La oficina de comunicaciones del Dr. Héctor Copete de la Corporación Pacífico de Nación nos cuenta de las actividades efectuadas por el Dr. Copete. En la agenda social del ingeniero Héctor Copete y el personal de la corporación esta vez unieron los barrios Perla del Pacífico y Nuevo Amanecer. Ambas comunidades disfrutaron de una serie de actividades de integración, entre ellas un bingo que se convirtió en la excusa perfecta para reunir a las familias y a los vecinos. Nos hemos sentido muy orgullosos de ver que el ingeniero Héctor Copete se presentó a darle alegría a la comunidad de Nuevo Amanecer. Muy agradable, muy bien, muy buena persona, muy buena gente, muy colaborador con nosotros los pobres. La alegría de los moradores fue el punto a resaltar con la participación de chicos y grandes en la programación que para ellos destinó Héctor Copete y la Corporación Pacífico en Acción. Agradecido una vez más por el cariño, por el afecto con el que fui recibido en estos dos sectores y aprovecho para agradecerles una vez más esas muestras de amor que indudablemente me brindaron. Copete fue uno de los invitados al homenaje que las organizaciones cívico-comunitarias le realizaron al diputado Jimison Figueroa por la labor que desde la Duma viene desarrollando, convirtiéndose en uno de los diputados en Colombia más destacados.